Susi Wolinski de Creiman tenía 48 años y fue asesinada el 18 de julio de 1994 en el atentado a la AMIA. Su familia me contó que le encantaba la música, especialmente Marielena Walsh, de quien también fue alumna. Hoy, para emocionarnos con lo que le gustaba a Susi, quiero celebrar su vida y recordarla con esta canción. Manuelita, vivía en Pehuajó, pero un día se marchó, nadie supo bien por qué, a París ella se fue, un poquito caminando y otro poquitito a pie. Manuelita, 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 ¿dónde vas con tu traje de malaquita y tu paso tan audaz? Manuelita, una vez enamoró de un tortugo que pasó, dijo, ¿qué podré yo hacer? Manuelita, Manuelita, ¿dónde vas con tu traje de malaquita y tu paso tan audaz? Manuelita, Manuelita, ¿dónde vas? Manuelita, ¿dónde vas con tu traje de malaquita y tu paso tan audaz? Tantos años tardó en cruzar el mar, que allí se volvió a arrugar Y por eso regresó, vieja como se marchó, a buscar a su tortugo que la espera en pehuajo Manuelita, hola, la Manuelita, Manuelita, ¿dónde vas con tu traje de malaquita? Y tu paso tan audaz 85 personas asesinadas, más de 300 víctimas sobrevivientes Son 29 años de impunidad, justicia